Hay poco impresionante, cada vez que pasas cerca, solo pienso en drogarme Y entro mis euros por si algún día muero, sigue terra, trocielos de mi sangre en el suelo Llega tú primero, porque para ti es todo, pienso volver al infierno, pero esta vez voy a ir solo Pienso ir solo, a veces me odio, pero se me olvida, si tú estás encima yo ya no me agobio Sé que tú andas por aquí, aunque todavía no te vi, en el ambiente te perdí, cuando te siento de pongo a mí Mi tratamiento es para ti, mi tratamiento es para ti Pequeño con cola grande, y siempre tengo hambre Cada vez que pasas cerca, solo pienso en drogarme Yeah, yeah, yeah Pequeño con cola grande, y siempre hambre